El gran arrecife monstruoso Sé tú misma, sé única, sé monstruosa. De eso se trata Monster High. El recital de baile de mañana va a estar electrizante. Ya casi era verano y nos la estábamos pasando espectacular. Todo era normal, lo cual es muy escalofriante por aquí. A veces, Abby. Creo que debería ponerme toda momia. Yeti va a opinar. Rostro es bello cuando corazón es bello. Oh, sí. Dráculaura promovía su club de vampiros vegetarianos. ¡Club! ¡Ser vívoro, no carnívoro! Hija de Drácula, no tolera ni ver la sangre. No dejes que Toralai te afecte. Esa gatita debería ser domesticada. Laguna y Gil se estaban llevando a la perfección aún para ser monstruos de agua fresca y salada. Y Frankie era el mismo destello de siempre. Literalmente. Ay, lo siento, Claudine. Ven, te voy a echar una mano. Gracias. Aquí, miren. Habíamos sido mejores amigas durante muchísimo tiempo. Creíamos conocernos al derecho y al revés. ¡Cuidado! Pero creo que no conocíamos todo. Y ahí comenzaron los problemas. Chicas, chicas, chicas. Tenemos que estar colmillásticas en este recital de baile. Necesito terror. Necesito espanto. Necesito diversión. Necesito un descanso. ¿Qué? Murió y dejó a Toralai al mando. La directora Buena Sangre, ¿recuerdas? Espero que esto valga el crédito extra. No, 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 no. Eso es horrible. ¡Horrible! Se hace así. ¿No es lo que estábamos haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Se ve horrible. Así que, ¿sí? Hola, chicas. Lo hacen. ¡Excelente! Laguna, acompáñanos. Oh, gracias, pero es que... Soy nadadora. No, bailarina. Si Laguna quería bailar, debió haber audicionado. Pasos de alarido así requieren práctica. Así estoy bien, chicas. La verdad, el escenario no es mi fuerte. Bueno, si nos quieres apoyar en otra cosa, necesito a alguien que organice la fiesta de cierre. Nada grande, solo decoraciones, música y comida como para toda la escuela. Oh, wow. Claro. Descuida. No lo eches a perder. Bueno, chicas, las veré mañana para... La noche de estreno. ¡Manos de ya! Laguna, ¿nos acompaña? Sí, las alcanzo. ¡Gracias!